hola muy buenas a todos bueno hoy os traigo una receta nueva a petición popular pan de cara traba hay mucha gente que me está preguntando que qué puede hacer con el pan sobrante de día sangriores bueno pues os traigo esta receta que es muy parecida a un pudi vale es una receta muy típica de la región de murcia así que vamos a ello vamos a coger boli papel que os voy a comentar los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta muy bien vamos a necesitar un litro de leche media ramita de canela media de vainilla dos tiritas de piel de naranja 200 gramos de azúcar 200 gramos de pan o de bollería y 7 huevos para hacer el calamero vamos a necesitar 50 gramos de azúcar y 70 mililitros de agua bueno pues el primer paso vamos a vamos a hacer vamos a coger la leche y la vamos a poner a infusionar muy bien qué significa infusionar pues infusionar significa que la leche tiene que romper a hervir y lo vamos a infusionar con estos aromatizantes cuando rompa hervir la dejaremos tapada hasta que se enfríe la necesitamos a temperatura media se tiene tiene que bajar la temperatura porque como vamos a utilizar huevos en la receta no queremos que cuando metemos la leche con los huevos se nos cuaje la receta vale entonces la ponemos a hervir esperamos a que hierva y mientras tanto vamos a mezclar en un bol los 200 gramos de azúcar muy bien y vamos a cascar los huevos vale los huevos nunca podemos cascar los huevos en el mismo recipiente donde vamos a hacer la elaboración porque porque los huevos tienen la salmonerosis entonces siempre hay que cascarlos afuera es decir si vale muy bien y vamos a tirar los 8 los 7 huevos esto es un plato un postre muy típico de la región de murcia así que esto va dedicado a todos los murcianos que estén viendo este vídeo y se lo dedico a ellos bueno lo hemos hecho lo vamos a mezclar todo vamos a batirlo tampoco hay que hacerlo rollo como una tortilla vale solamente que se mezclen los dos ingredientes tanto el huevo como el azúcar vale y lo vamos a dejar apartado mientras tanto vamos a desmenuzar el pan del día anterior bien vamos a desmenuzar el pan a cachitos vale se puede hacer con pan también se podría hacer con bollería por ejemplo en la receta de dos del otro día si nos ha sobrado donuts lo podríamos hacer con donuts también lo podríamos hacer por ejemplo con ensaimadas lo podríamos hacer con curasanes o sea de la bollería que queramos vale porque esto lo que tenemos que hacer ahora después es lo vamos a dejar empapándose con la leche para que después lo vamos a triturar a mí me gusta triturarlo hay mucha gente que no lo deja a trocitos a mí personalmente me gusta dejarlo como una cremita y ahora vamos a ver el resultado es muy fácil este esta receta muy fácil y muy buena y sobre todo producto de ahorro como siempre digo en la cocina no hay que tirar nada a la basura todo se puede reutilizar y eso es una gran ventaja que nos hacen nos hace a los cocineros que de la nada podemos sacar una receta muy buena y muy muy básica pero muy buena también entonces tenemos el pan tenemos la mezcla del huevo y el azúcar vamos a hacer también un caramelo vale entonces para hacer un caramelo vamos a coger las cantidades del azúcar de los 50 gramos de azúcar los 70 mililitros de agua vamos a darle caña muy bien y vamos a tirar el azúcar importantísimo para hacer un caramelo hay que intentar remover lo menos posible el caramelo con un con un con una cuchara con una espátula vale porque si no se los va a pegar en la cuchara y vamos a perder cantidad que la vamos a tener que necesitar para hacer el molde vale porque esto para esto se me ha olvidado decirlo vamos a necesitar un molde rectangular de foodie por ejemplo como este vale muy bien entonces tenemos haciéndonos el caramelo también tengo agua la estoy calentando porque lo vamos a hacer al baño amarilla vale muy bien si podéis comprobar el caramelo ya empieza a hacer su efecto veis cómo están cambiando de color vale como os he comentado antes no hay que hay que tocar lo mínimo posible con una cuchara mucha gente peca y meter una cuchara y eso es lo peor que pueden hacer vale como podéis ver sin una cuchara también se puede hacer un caramelo de preciosidad vale vamos a ver unos segunditos más que coge un poquito más de color el caramelo muy bien vale pues lo tendríamos vale ahora vamos a coger el caramelo este vamos a coger el molde vamos a tirarlo tener muchísimo cuidado que esto es la peor quemadura que existe en una cocina es el caramelo para así que con mucho cuidado mapamos todo el molde a mí me gusta también a par un poquito por las paredes porque así después cuando metemos metamos la mezcla las paredes van a salir con color doradito y quedó y hace un efecto precioso lo aseguro vale habéis visto cómo ha quedado así es como os tiene que quedar a vosotros vale por otra parte tenemos esta mezcla que habíamos hecho previamente vale muy bien llegados a este punto vamos a precalentar el horno vale precalentamos el horno tenemos el agua hirviendo muy bien vamos a coger la leche que ya ha roto a hervir que está infusionada con la vainilla la canela y la piel de limón muy bien si podéis ver cómo están los puntitos estos puntitos esa por la vainilla soledad un aroma yo sinceramente así tal cual ya me la bebería de trago me encanta vale lo que vamos a hacer es vamos a colarlo para quitarle todas las pequeñas impurezas que puede tener como es la rama de canela la rama de vainilla y las pires de limón veis como podéis comprobar incluso se ha quedado de esto negrito que si queréis lo podéis añadir aunque ya tiene pero a mí me gusta bien de vainilla muy bien entonces ahora movemos bien para que se integre todo muy bien vale pues llegado a este punto el siguiente paso es muy sencillo como vemos bien que hubiese pasado que hubiese pasado si hubiésemos puesto la leche caliente el huevo si nos hubiese coagulado y si no hubiese hecho como una tortilla francesa pero dulce y eso es el paso que no queremos entonces la hemos dejado a temperar muy bien y ahora vamos a añadir el pan que teníamos a trocitos y esto lo vamos a dejar aquí empapándose que coja que coja humedad el pan muy bien que se ablande vamos a coger el plato le vamos a dar la vuelta y lo vamos a poner encima lo vamos a sumergir para que esté todo el pan bien cubierto por este líquido vale y así lo vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos bueno después de alrededor de entre unos 15 y 20 minutos vale vemos como el pan igual muy bien con esto aquí y ahora vamos a triturarlo con muy bien una vez triturado todo vamos a quitarlo vale vamos a volcar toda la mezcla en el recipiente que vamos a meter en el horno vale una vez ya hemos vertido todo toda la mezcla vamos a sacar el recipiente que tenemos en el horno del baño para el baño maría importantísimo que esté caliente porque así haremos que rompa antes a hervir vale vamos a meter el cacharrito dentro muy bien y vamos a tirarle agua vale montilla de agua hasta cubrir por la mitad más o menos agua caliente la que teníamos hirviendo todo el rato muy bien un poquito más muy bien metemos al horno horno precalentado 180 grados durante 60 minutos aproximadamente muy bien muy bien pues nada ahora esperaremos aproximadamente 60 minutos una hora todo depende el tiempo de cada horno vale lo queremos sin ventilador solamente en seco y al baño maría 180 grados 60 minutos y ya lo tendremos listo para desmoldar y comerlo bueno pasada la hora de cocción exactamente 65 minutos ya tenemos nuestro nuestra receta cuidado con el agua vale para comprobar si lo tenemos bien cocido pinchamos hasta el fondo sacamos y si vemos que no se nos pega nada es que lo tendríamos cocido vale ahora vamos a dejar unos 15 20 minutos a que repose que se enfríe un poquito para poder desmontarlo muy bien después de haber pasado 15 20 minutos atemperándose lo que vamos a hacer es lo vamos a desmoldar con cuidadito vamos a ir separando las paredes como si fuese pues como ya os he comentado antes un pudín o un flan digamos hay que hacer la misma elaboración vale cogemos una bandeja vamos y si todo va bien esperemos que salga bien una como los golpes una 2 bueno pues aquí mira qué textura como la de un flan parecido y tenemos vamos a cortar mira qué cremosidad qué untuoso qué flácido cómo se mueve esto es un manjar bueno chicos este ha sido el resultado de esta maravillosa receta el pan de calatrava no olvidéis darle like al vídeo suscribiros a mi canal y a disfrutar del mejor placer que existe en el mundo comer nos vemos en la próxima hasta luego chau